Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo y con tan solo 30 años ya sobrepasó a todos los ídolos máximos de la pelota, sin embargo hay muchos secretos que esconde en su persona desde su infancia, su mudanza a Barcelona, España, su vida diaria actual y cómo hizo para seguir mejorando día a día. Aquí te traemos los seis secretos mejor guardados de Lionel Messi que nadie te había contado antes. Número 6 Tío es una persona que no tiene relaciones sexuales después de la medianoche para tener buen descanso y así rendir mejor en los partidos y evitar lesiones musculares. Lo contó Samir Nasri, un futbolista francés que también trabajó como la pulga, con el director técnico Pep Guardiola. Número 5 La mamá de Lionel Messi no se llevaría muy bien con Antonella Rocuzzo, su pareja y la madre de sus dos hijos en la actualidad. En una biografía no autorizada a Misterio Messi se reveló que Celia María Cuchitini tenía varios requemores con su nuera desde el día que comenzó a salir con su hijo. Su relación era muy tensa y casi ni se trataba. La madre de Messi creía que Antonella era un peligro para la carrera profesional de su hijo y la veía como una amenaza porque la distanciaba de él. Número 4 La pulga confesó que no era supersticioso como muchos deportistas y que solo pensaba en su familia antes de entrar a cada partido, ya sea con el Barcelona o con la selección nacional. Número 3 Su insegura relación con su cuerpo desde pequeño Como todos sabemos Lionel tuvo que inyectarse hormonas al comienzo de su adolescencia porque su cuerpo no las producía, él padecía problemas de crecimiento. Uno de sus primeros entrenadores contó una anécdota de cuando era chiquito. Enrique Domínguez decía, era muy chiquito, hay una historia que me impresionó. Él siempre se ponía la camiseta de espaldas a nosotros, de frente a la pared. Se suponía que había algo. Un día sin querer vi su pecho y no tenía caja toráxica, tenía el pecho muy hundido. Gracias a Dios, gracias al Barcelona y a la gente de Barcelona, cayó en ese lugar. Si hubiera caído en otro, no hubiera sido lo que soy, confesó. Número 2 ¿Qué come Messi para estar 100% sano? Su médico italiano Giuliano Poser le creó una dieta que tiene cinco claves. Agua, aceite de oliva, cereales, frutas, verduras frescas biológicas, frutos secos y semillas. Todo esto es lo que necesita el crack argentino para brillar como lo hace en la actualidad. Número 1 Problemas de pareja Leonel conoce a su esposa Antonella Rokuzzo desde hace siete años de edad. La bella Rosarina es prima de un ex compañero de Messi, Lucas Scaglia, con quien jugaba a orillas del río Panamá en Rosario. Una tragedia que vivió Antonella hizo que Messi estuviera a su lado para retomar su amorío. A los 21 años confirmó su romance con su novia de toda la vida frente a los medios, pero sin nombrarla. Ya en el 2010 y antes del Mundial de Sudáfrica, Antonella viajó a Barcelona para asentarse en la casa de Lionel. Si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho. Comenta acá abajo de quién te gustaría que fuera el próximo video. Nos vemos en la próxima.